Música Muy buenas noches, soy Erson Alcántara y quiero darles la bienvenida a esta primera edición de esta noche un programa periodístico que todos los días abordará temas de interés regional y local en el que nos permitirán conocer cada vez más la situación de nuestra región así como temas sociales, políticos y también, por qué no decirlo, policiales Antes de empezar este programa quiero dar un agradecimiento especial a la gerencia de Cadena Televisión por permitirme estar en sus pantallas desde esta noche y de lunes a viernes los acompañaremos en este mismo horario Bien, pues también quiero presentarles al equipo que desde hoy los acompañará un equipo de periodistas jóvenes, Milagros Prado y Nuria Noré que todos los días nos traerán informes con diferentes fuentes para poder tratar de acercarnos a lo que más estemos, a tratar de llegar a la verdad porque sabemos pues que la verdad muchas veces es subjetiva pero con diferentes fuentes, entrevistas, documentos y constatación de estos vamos a poder acercarnos a la misma nosotros el 20 estuvimos con un equipo de incógnito como te decía porque necesitamos atender ya no solo desde la palestra y desde la fotografía sino que en esta reunión técnica que vamos a tener la próxima semana pongamos todos responsabilidades y barmas en remojo Mira, hablando de eso, yo no estoy en desacuerdo en que la gente pues celebrese de sus momentos de diversión todos tenemos derecho pero lo que sí no creo que sea correcto es que nuestras autoridades pues distritales, municipales y regionales se han mal acostumbrado a aperturar ferias a aperturar grandes fiestas patronales grandes fiestas culturales, históricas, etc. están en el primer día el primer día bien para la foto, para el facebook, la transmisión y al día siguiente brillan por su ausencia al tercer día ya quien sabe donde está dicen que gestionando presupuesto en la capital para su distrito x cosas pero ya no los vemos no los vemos, es más y no solo el alcalde como autoridad sabemos pues que todo municipio tiene sus oficinas nacen en sus unidades, dígase en este caso serenazgo yo que sé, por ahí trabajan con juntas vecinales hablando específicamente de este caso del adolescente de 14 años que murió ¿dónde estaban los serenos? ¿dónde estaban las juntas vecinales? o todos estaban bailando con la población en la plaza de Yauyos y por ahí a nadie se le imaginó, no sé sabiendo que este lugar era pues este es desolado, ¿no? bastante silencioso ¿dónde estaban? el tener el acceso a una bebida alcohólica de tan mala calidad, ¿no? y menores de edad porque la otra persona implicada tiene 16 años, ¿no? entonces una adolescente, ¿no? niña o joven de 14 años con un joven de 16 la verdad da mucho que pensar como director me digas algo más específico de pronto si por ahí alguien pues le avisa al alcalde si no está bailando allá a Tunantada o está celebrando con los amigos de Yauyos que no está mal tampoco pero me hubiese gustado que esté acá con nosotros para que nos pueda explicar cuáles son pues sus políticas con respecto a cultura y el tema de que la Tunantada no no se tergiverse tanto como ahora se ha hecho ¿qué le plantearías tú al alcalde de Jauja? algo tangible ya hemos conversado con él a ver si lo escucha no, no, ya hemos conversado estamos articulados estamos trabajando justo por su zona monumental ahora respecto al patrimonio cultural inmaterial estamos armando la mesa técnica donde vamos a involucrar a los actores ocurre que la población concurre a la organización que está desarrollando la asociación de instituciones tunanteras ¿cuántas instituciones son? 31 instituciones tunanteras ¿aproximadamente cuántos bailarines? uy, ahí sí desbordamos porque tienen invitados y demás pero lo que yo digo es que tiene que ser la sociedad organizada la que vele por los ciudadanos por las personas que están yendo a valorar y participar de nuestro patrimonio cultural pero si las autoridades no hacen nada también el pueblo no se va pues motivar a querer hacer algo no está en mano de la ciudadanía el querer impulsar la cultura o el querer hacer programas o proyectos o actividades si la autoridad no lo propone yo como jaugino o yo como ciudadano ¿qué puedo hacer? le compete a la autoridad exacto definitivamente acá hay una responsabilidad de los gobiernos del gobierno regional gobiernos locales pero también de los portadores culturales y del ministerio de cultura tenemos que generar esta articulación para nosotros resolver estas problemáticas por ejemplo ¿cuáles son los componentes de seguridad de salubridad los componentes turísticos los componentes de protección cultural que no solo sea festividad y alcohol y demás sino como hacemos realmente una gestión de nuestro patrimonio